¿Cómo es su relación con Ana Paula? Me tengo que adaptar a la nueva novia. Petronila González Ganosa, más conocida como Doña Peta, se pronunció tras su convivencia con Ana Paula Consorte, actual pareja del futbolista Paolo Guerrero. La madre del depredador viajó a Argentina para celebrar su cumpleaños y conocer a su nieto Paolo André. Doña Peta estuvo cerca de 15 días en casa del capitán de la selección peruana compartiendo con su nuera. La madre de Paolo Guerrero admitió que la relación con la brasileña mejoró con el paso del tiempo. ¿Qué tal con Ana Paula? ¿Has podido hacer tiempo para compartir más con ella? ¿Hemos visto que te has ido al estadio también? Sí, claro. Uno le tiene que ir adaptando a la nueva novia que tenga su hijo. ¿Qué se hace? Ana Paula Consorte, actual pareja de Paolo Guerrero y madre del último hijo del depredador, se mostró mediante redes sociales por primera vez sin maquillaje, pues ella siempre se muestra muy producida para sus historias de Instagram y para las instantáneas también. Sin embargo, se tuvo que realizar un tratamiento estético para su cara y se mostró sin maquillaje. Y los usuarios no tuvieron piedad con la modelo, pues Ana Paula tiene tan solo 30 años de edad y los usuarios aseguran que parece la madre de Paolo. Incluso, Alondra García Miró es mayor que ella por un año y luce más jovencita. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.